Hola, mi nombre es Elisabel, pues yo me inscribí a OVMILAI, tengo un hijo de 7 años, el cual ya tenía 3 años con asma, a los 3 años se lo detectaron, continuamente tenía ataques hace 2 años, empezó como que cada 15 días se me enfermaba de la gripa, le daba tos y pues así, siempre me decían que era una infección en la garganta y cuando le detectaron el asma, pues estuvo usando el salbutamol, muchísimo, que le ayudaba, pero si empezó como que a afectarle el corazón, porque ya era más nervioso, de todo se enojaba y pues el doctor me dijo que pues si, que era por eso, hace exactamente un año, este, se lo empecé a dar porque en septiembre del año antepasado, me lo internaron, estuvo más de ocho días en el hospital, estuvo internado, le dio neumonía, ya era algo más grave que un simple asma, en diciembre del año pasado le empecé a dar este OVNI Plus y Dual C, el cual todo el mundo me lo recomendaba, se lo empecé a dar, ahorita tengo un año, que gracias a Dios, ni un ataque, ni una crisis de asma, ni una gripa, ni, bueno, en pocas palabras, no ha probado antibióticos de nada, o sea, y pues la verdad, estoy muy contenta y... Mi nombre es Viviana Corrales, quiero compartir el día de hoy con ustedes, tengo un hijo de cinco años, venía sufriendo de asma desde hace dos años aproximadamente, llevo cinco meses haciéndole un tratamiento con el OVNI Plus, más o menos E-Beta, dándoselo tres veces al día, el niño, volvimos cero inhaladores. Mi nombre es María Belén López, tengo 37 años, soy de Guayaquil, Ecuador y tenemos un año y tres meses tomando OVNI Plus y One C Mix, gracias a estos dos productos logré que mis hijos superen problemas de asma, alergias, gripes y fiebres recurrentes y yo solucioné un problema de sinusitis crónica, confío en ellos 100% y por eso te los recomiendo.